hola amigos de TIMG este va a ser un vídeo sobre cómo instalar el SIG master entonces en el año 2021 en la caja del plotter van a tener una caja como ésta que trae el SIG master dentro cuando uno la abre tenemos el disco y el número de serie este número de serie tiene que ir no se va a ver en el vídeo porque si no perdemos la serie pero él es el lugar donde ustedes tienen que encontrar la serie y aquí es mucho más importante la serie que el disco si el disco se pierde no tiene ninguna importancia si se pierde la serie tienen que comprar un nuevo SIG master entonces es importante que le tomen una imagen respalden esto y que no se les pierda no se les borre bueno lo mejor lo que yo más recomiendo es tomarle una imagen y dejarla guardada en algún disco virtual o en un email cosa que tú puedas tener tu clave siempre sin que se te pierda cuando tú tienes esto y tienes el disco nosotros en la página de soporte.team.cl si vamos a soporte.team.cl podemos buscar SIG master y tenemos este el primero que me aparece que dice descarga SIG master para plotter mc y mk entonces yo acá puedo descargar el SIG master pero en este momento hay algo mejor bueno nosotros vamos actualizando este este link de drive hay algo mejor que sacó SIG master y es que nosotros tenemos el link a la página del fabricante entonces si también lo podemos buscar directo por google y le ponemos SIG master download normalmente es esta pestaña que dice SIG master download y me lleva hasta esta página aquí yo puedo descargar en la versión más actual del SIG master con la clave que tengo la clave que tengo sin necesidad de usar el software vamos a descargar el SIG master vamos a hacer el proceso de descarga y aclaro acá tú puedes descargar te dice que tiene un SIG master de corte con el sistema de rms acá tengo un archivo 276 megas pesa y vamos a la descarga eso bueno aquí esto se va a poner a descargar y una vez que descarga no lo vamos a instalar si bien en la solución dice que te puede ayudar para el mc y el mk hay que recordar que el mk no tiene no trae no incluye el SIG master y aquí a veces hay un hay un conocimiento erróneo sobre por qué no trae el SIG master el mk el mk no trae SIG master porque puede usar cualquier programa ya descargó este software y vamos a instalarlo pero vamos a terminar el tema del mk es simplemente indicar que puede usar o sea la idea es que use cualquier software que tú ya tienes estos plotters son controlados por un por un lenguaje que se llama de mpl entonces tú en cualquier software le pone generic de mpl aunque no salga el nombre del software sino del plotter le pone generic de mpl y con eso lo configura y está listo para trabajar no tiene nada más que hacer así que se puede controlar prácticamente con cualquier software ahora si no tiene genetic de mpl bueno pone otro de mpl a veces hay otras marcas prácticamente cualquier marca que sea controlada con de mpl va a poder ocupar el mk entonces aquí bueno nos pide seleccionar ya tenemos el instalador le apretamos doble clic le vamos a apretar español obviamente hay que aceptar la licencia aquí de nuevo tenemos que poner la serie del producto así que vamos a tomar nuevamente en la cajita y ver nuestra serie de producto aceptamos el acuerdo aquí va a instalar en C program files future corps hay que tener igual a veces la ruta es necesaria cuando guarda archivo y cosas y bueno qué sistema de medida ocupan métrico si usted vive acá y puede ser este es pulgada si usted vive en green holandia aquí el modelo el cortador bueno aquí en este solamente aparece en mic entonces nosotros vamos a elegir un mc 630 también podríamos elegir un mg 630 dependiendo del modelo que sea este por lo menos este software yo lo he tomado de un mg claro va a dar lo mismo prácticamente sí pero vamos a ponerle mc que sería el modelo en este momento del modelo que se está vendiendo vamos a instalar crear el icono de escritorio la vista preliminar y veamos si no instala este plugin del corel que hasta ahora yo lo he probado y no logro que me funcione este software que estamos instalando solamente no serviría para la mcr que trae su propio software que es un poco distinto a este entonces aquí nos dice que la instalación está completa me aparece aquí esto y le vamos a poner que ejecuta o sea aquí tiene el clic de ejecutar entonces va a hacer partir el aquí y me está haciendo instalar los drivers este es el driver del adaptador usb entonces vamos a bajar que le instale y aquí ya está el sync master ya el software no está activo entonces aquí este otro paso que normalmente se recomienda que el equipo esté conectado a internet para activar el software entonces uno aquí me dice el nombre del equipo si está activado no activado y le ponemos activar y claro acá si tienes que si nunca lo has hecho va a tener que crearte una cuenta en la página de sync master y hoy te va a hacer una cuenta para que controle tu sync master esa es ideal que usen un correo electrónico que te lo recuerdes porque luego si quieres recuperar en algún momento esta contraseña y todo esto también te puede servir para que no se pierda la contraseña el pcn vuelve a pedir la dirección de correo electrónico yo ya tengo creada la cuenta entonces por eso me inmediatamente me deja entrar si no tengo creada la cuenta me lleva a la página y me hace crearla ese paso por aquí no lo vamos a mostrar porque como no tengo otra cuenta y es simplemente registrarse en la página se te pide tus datos una contraseña y nada más un formulario salida el software ya está activo y bueno tiene sus muestras vamos a abrir un documento en blanco y podríamos usar esta muestra del no fumar entonces como vamos a ver simplemente cómo vamos ahí ya está instalado el software y ya podemos trabajar sí que quería que podemos hacer si queremos mandar a cortar ya esto por ejemplo o sea podemos apretar aquí donde dice envíe la ilustración seleccionada y claro te manda el micut y aquí ya están las selecciones de corte vamos a ir a las propiedades para verificar qué es lo que tenemos en la conexión tenemos el micut pero claro pero está con el direct com y en este momento no me está detectando el direct usb porque yo no tengo conectado una máquina en este momento así que no hay nada conectado pero esta configuración debe abrirse cuando ya está conectado o sea vamos a hacer el ejemplo para que ustedes lo puedan ver y también recordar que la velocidad en los baudios siempre va en 38400 y que el control de flujo se hace con hardware CTS RTS estos dos parámetros son los que te pueden cambiar en otro software pero por lo menos de los floters que se venden desde el 2018 se han mantenido iguales o sea los floters más antiguos va cambiando un poco los del 2015 hacia abajo usaban 19200 los del 2010 ocupan 9600 pero en general estos son los únicos parámetros que se han ido modificando y es como la dificultad para instalar el proter de corte o la otra dificultad el driver pero ahí no hay en este momento ya con Windows 10 que se estamos haciendo esta instalación o Windows 11 no debería tener ningún problema en las opciones de corte bueno estas son las opciones un poco más avanzadas acá yo siempre debo recordar ponerle el tipo de cuchillo que estoy ocupando esta calibración del offset es una calibración interna que viene en las calibraciones de la máquina y que son importantes aprenderla a ocupar porque aquí tienes la compensación de la cuchilla que es una calibración súper importante que se debe usar en todo plotter y esta es la calibración de la RMS offset que es la calibración que se ocupa solamente los que cortan por contorno pero ambas calibraciones son bastante buenas que la conozca el operador sobre todo la de la compensación porque la cuchilla siempre va cambiando un poquito y también después en los foros y eso están esas peleas de qué cuchillo es mejor pero si no lo sé usar bien o no lo pongo bien en el portacuchillo bueno claro el primer paso es lo pongo bien en el portacuchillo que es el cuchillo debe salir solamente el grosor de lo que va a cortar luego le indico al programa con qué ángulo de cuchillo estoy trabajando si estoy trabajando con 60, 45, 30 o si estoy trabajando con el lápiz de dibujo es importante indicárselo y luego tenemos que ver la conexión y ahí estaría todo listo o sea tenemos la vista previa y estaría todo listo para mandarle a trabajar entonces si yo le mando aquí cortar todo esto debería cortar y son 53 por 53 que me está mandando esta área claro esto también tiene algunas herramientas o sea por ejemplo tiene la caja de pelado rápido que para este dibujo por lo menos no me manda nada y esto me suelda el texto pero claro como esto es un dibujo muy simple no está pasando nada la caja de pelado rápido le da una caja por fuera a las zonas pero en este como es muy simple no tiene no deja nada esta caja le hace la caja por fuera y también me deja ponerle marcas de registro si yo quisiera entonces esta es la forma en que vamos a mandar a cortar el plotter de corte claro la máquina tiene un montón de archivos predeterminados si ustedes quisieran ocupar aquí en general creepart está lleno de archivos predeterminados que quieren tomar y lo otro que también ocurre es que las personas quieren buscar archivos de imágenes por google y para cortarla claro aquí hay una es clave conocer si el que tipo de archivo el que tengo o sea hay que entender un poquito cuál es la diferencia entre las imágenes y los vectores entonces yo tengo un tipo de imágenes hay un formato de imagen o sea por ejemplo si buscamos mario bros y vamos a imágenes entonces yo aquí tengo un montón de imágenes de mario pero cómo saber bueno cuál me va a servir miren bajemos hagamos que bajamos un par o sea por ejemplo yo quiero vectorizar si no entiendo bien el concepto de vectores supongamos que quiero por ejemplo vectorizar esta se la vamos a guardar como se va a guardar por ejemplo queremos vectorizar esta también no sé si la va a guardar esa por ejemplo también tenemos esta claro por ejemplo miren esta se me está guardando como imagen png la otra no se guardaron como imagen web si se fijan esta tiene el fondo con el cuadro este es un png lo que se conoce como un png sin fondo png y jpg son en general los archivos de imagen más clásicos de la web las imágenes web normalmente están muy comprimidas yo no las puedo usar para hacer impresiones grandes pero si las puedo usar para hacer vectores pero el vector es otro tipo de archivo no es una imagen entonces eso es súper importante tenerlo en consideración que el vector no es una imagen los vectores son líneas entonces aquí vamos a proponerle que me deje importar y claro solamente me ve esta imagen por qué no la ve solamente me ve esta imagen por qué no me ve otra imagen entonces esta imagen el plotter de corte si yo le pongo aquí que se puede hacer o sea yo aquí la puedo tracear por ejemplo se me abre la teaca de la herramienta de trazo entonces si yo le pongo tracear me dice desea incluir los contornos automáticamente le vamos a poner que sí y lo más probable es que solo me haga el cuadro por fuera y parece que eso fue lo que hizo porque esta es una imagen que no tiene fondo o sea el sistema no tiene cómo reconocer qué es lo que yo quiero tomar del fondo acá acá si yo quisiera hacer un vector de esta imagen no solamente por ejemplo el Mario o este dibujito tendría que ir a algún programa de imagen y indicarle cuál va a ser el contorno que quiero tomar con la varita mágica tal vez separar, recortar la imagen y guardarla en un PNG sin fondo o en un BMP y así poder editarla entonces es importante entender que este tipo de imágenes es muy raro que se puedan trazar porque no tienen nada para no tienen nada para tomarlo o sea el software automáticamente los software de trazo automático no van a saber definir qué es lo que yo quiero de esta imagen ahora vamos a ver de nuevo la que era el PNG a ver dónde estaba aquí está me guardó en otro lugar o no la tomó tal vez no tiene la extensión puesta en el nombre vamos a revisarlo ahora así que guardó bien ah no simplemente no carga la vista previa ya vamos a cargar este entonces si se fijan este es un PNG sin fondo sigue siendo una imagen le voy a dar a la herramienta de traseo entonces desea incluir los contornos automáticamente detectados y fíjense que aquí inmediatamente me toma el borde aquí claro yo le puedo cambiar el color de relleno etcétera pero aquí ya tengo el contorno entonces vamos a hacerle aceptar y si ahora nos vamos a la imagen yo ya tengo ya el trazo y la imagen entonces si yo mando a cortar este trazo ustedes lo ven relleno pero fíjense cuando yo mando a cortar el trazo simplemente veo el si yo me acerco solamente veo el contorno y eso es lo que me va a cortar entonces yo ahí he traseado una imagen pero esta es una imagen fácil de trasear a veces es la gracia que tiene entonces por qué la imagen es fácil de trasear porque ya está como un PNG sin fondo entonces cuando yo tengo un JPG que es como este cuesta mucho o sea es muy difícil poder trasearla entonces yo aquí tengo que ir a un programa de imagen y trabajarlo un poquito más hay también software especializado como Vector Magic que ayuda bastante a hacer esto pero en general si ustedes entienden esto pueden ahorrarse bastantes pasos buscando las imágenes correctas que sean PNG sin fondo y esa es la forma de hacer este proceso ahora si yo quiero hacer corte por contorno vamos a abrir un nuevo archivo aquí los archivos me están abriendo a 4 acá ustedes pueden cambiar los tamaños etcétera ponerle un tamaño personal aquí si quieren o sea eso es bastante sencillo el programa es súper simple de usar se maneja como casi todos los programas de imágenes claro uno dice sencillo pero no entiende a veces las habilidades que tengan las personas si no tienes mucha experiencia en programas de diseño podría costarte pero en general es fácil ya entonces aquí vamos a lanzar la imagen sobre el sobre el archivo y bueno como vamos a suponer que estas son etiquetas las vamos a cortar un par de veces y vamos a hacer el proceso de corte por contorno si yo quiero hacer que esto me lo corte por contorno voy a seleccionarlo y apretamos la manzanita se le vamos a poner el corte de contorno con el asistente ya acá tenemos le decimos que plotter de corte es como lo vamos a guardar yo lo voy a guardar como pdf tenemos y también videos que van precisamente a ver esto vamos a decirle que las las marcas las ponga en la página porque yo voy a suponer que tengo una hoja A4 no que me haga las marcas así con el tamaño predeterminado que él está mandando porque aquí solamente me está marcando me lo está centrando entonces yo le voy a decir no 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 déjame todo como yo lo tengo y poneme la marca en la página me parece que acá siempre debo tener el automática RMS para que me lea las marcas de manera automática el nombre del archivo yo aquí le puedo poner un nombre para después volverlo a ocupar y no repetir este proceso n veces sino que le puedo poner cuatro marios y en las opciones de impresión normalmente en el margen de la base yo tengo que dejar espacio para que los rodillos se muevan y esto normalmente son a 50 milímetros le pone 55 o 60 para quedar seguro y solo eso arriba te va a quedar bien así claramente si el archivo es más grande da lo mismo pero los 5 centímetros de la base son importantes dejarlo en las opciones de marca puedo especificar un número de marca si quiero que esto sea muy grande el archivo y quiero que se vaya leyendo ahí lo puedo crear y en las plantillas cuando yo habilito una plantilla es que le puedo mandar al cliente un archivo esto me permite mandarle al cliente un archivo para que él arme esto y luego me lo mande a mí y yo poder cortar entonces esas son las formas que tiene la máquina para trabajar con el corte por contorno así que bueno aquí vamos a construir de nuevo la imagen automáticamente le ponemos que sí esto tiene para jugar o sea si no es tan no es tan fácil detectar la imagen uno puede jugar con la opacidad si yo por ejemplo si así mantengo la opacidad al máximo va a ser súper fácil que esto es como hacerle un BMP de dos colores que es lo que te decía entonces aquí tiene dos colores y él sabe inmediatamente que el azul y el rojo entonces el borde del azul es lo que tiene que leer la tolerancia me ayuda a decirle qué tan específico va a ser o sea si se fijan ahí como que se define bastante más donde está la tortuguita o sea si yo aumento la tolerancia o la disminuyo corre bastante el azul y esto es lo que uno hace cuando va a diseñar en los programas de manejo de imagen y aquí claro la máquina lo hace bastante automático claro aquí también está la suavidad del color y el tamaño más pequeño o sea si hay cosas que yo quiero que son muy pequeñas o sea por ejemplo que mantenga los agujeros o sea si quiero tal vez que los ojos me los llegue a detectar no, no lo llegue a detectar por lo menos con esto tal vez le pierdo un poco la opacidad pero claro a veces alguien podría querer cortar la M o los ojos y ahí ya claramente se hace un poco más complejo tratar de que lo detecte automáticamente o sea si yo lo quiero hacer es mejor ir a un software a un software de edición aquí vamos a apretar el trazar para ver cómo me queda ah claro y si queda bastante bien entonces aquí todavía puedo moverme un poco si es que quiero hacer el hacer otra cosa vamos a ver si le damos una opacidad le damos retrasar aquí podemos retrasar de nuevo le vamos a retrasar y bueno ahí está entonces ahora que aplicamos y queda todo con el con el borde este borde puede ir por dentro si yo aquí en el esquema le pongo que vaya por dentro se va a ir por dentro la línea puede irse un poquito por dentro mucho por dentro si quiero que se vaya por fuera también se puede esto se hace con el esquema y daches es que la línea haga líneas de precorte entonces aquí arriba yo puedo construir la línea decirle que sea línea de precorte de prepicado para que no salga del lugar entonces dependiendo del tipo de línea de prepicado que aquí me dice cuánto va a ser el gap y cuánto el ancho de la línea entonces yo por ejemplo le puedo poner que la línea es de 10 y el gap es de 1 y ahí me queda de 10 y el gap de 1 así lo va a cortar y va a dejar solo unos pequeños espacios incluso puedo ponerle que el gap sea de muy poquito voy a ponerle 20 acá y así por ejemplo si lo tengo que enviar a algún lugar solamente que deje un pedacito enganchado el material para que no se salga pero que sea fácil después de pelar para el cliente por ahora lo vamos a dejar en el objeto sólido y lo vamos a dejar con la línea por fuera para que se pueda ver simplemente para efectos prácticos del video y lo vamos a guardar en pdf así que lo vamos a guardar como 4 marios se guarda y me aparece este archivo que yo lo puedo mandar a imprimir y claramente lo tengo que imprimir en un papel adhesivo o en un papel magnético en algo que luego pueda cortar una vez que yo lo tengo listo aprieto el botón cortando y esto me va a decir que lo ubique en la primera posición de la máquina lo ubico aprieto siguiente y esto lo manda a cortar y ahí está listo esas serían las opciones de cortar que yo tengo con la máquina en este momento lo que vamos a hacer vamos a salir como les decía vamos a dejar en las tarjetas los videos donde ustedes pueden ir al corte por contorno que tienen videos específicos de esto este es el video rápido de instalo y ocupo así que ahí estaría y solamente vamos a mirar en esta parte me dice que si yo no tengo nada seleccionado para cortar tengo que seleccionar algo vamos a volver acá a uno de estos y le ponemos el plotter las propiedades y nos vamos a fijar ahora en la conexión bien entonces estamos acá con la selección de la máquina pero la máquina no está conectada entonces esto a ustedes le ayuda a saber cuando ustedes tengan esto le está diciendo que no está conectado el equipo justamente lo hemos dejado para eso yo voy a conectar el cable usb pero también voy a abrir el administrador de dispositivos el administrador de dispositivos para quienes no lo conocen es lo que te dice que tengo conectado a mi computador y yo voy a conectar algo por el usb entonces me debería aparecer acá o me debería aparecer en otros como un adaptador como adaptador usb pero ahí lo vamos a mirar dependiendo de como me aparezca pero es algo que debería mostrarse dentro del equipo entonces ahí yo lo estoy conectando se actualiza el administrador de dispositivos no se ve por lo menos acá aquí en controladora de serie base aquí está el este del plotter el STM32 en el planel de impresora a ver ahora si el tick master lo leí bueno este windows port y el udisk se ocupa si es que estoy ocupando el aquí aquí estoy ah claro muy posiblemente que sea por esto vamos a poner el modelo el MG porque aquí estoy probando con un MG630 alamos ahí está direct usb port puerto usb y este es el puerto y aquí me dice que el dispositivo está conectado entonces esto es lo que ustedes tienen que buscar el com no me aparece nada si se me abrió el direct usb y me aparece que el dispositivo está conectado se hecho y si ahora lo mandamos a trabajar le ponemos cortar todo corte ahora proceder con el corte esta triple confirmación si está correcta lo hace la máquina siempre para prevenir que no vaya a cortar algo que no quieras y también puedo modificar aquí por última vez o revisar por última vez las opciones de corte sin salirme de la vista breve también tiene una prueba de área que si yo le hago la prueba de área la máquina se mueve por todo lo que se va a mover y te deja verificar si estás dentro de la zona que tú quieres caer yo recomiendo a las personas que nunca han hecho esto probar con lápiz el lápiz de dibujo ayuda un montón cuando no he visto nunca un ploter de corte y ahora si yo presiono proceder con el corte la máquina empieza a hacer su trabajo si aquí se me queda con un archivo como que queda pegada es que bueno la máquina no está conectada y algo hice mal dentro del panel de la impresora pero si se han fijado al menos en todo lo que es Windows 10 Windows 11 no van a tener que hacer ninguna instalación ya que el software se instala por sí mismo o sea instalando el software el SIG Master ya instaló todo luego solamente conecto el USB y no se hace nada más o sea yo abrí el panel de impresoras para que ustedes vieran dónde está o sea este es el device el USB device y también abrí el panel de control para que ustedes vieran lo que se agrega o sea se agrega la compatibilidad con este impresor USB y aquí dice que no hay una impresora conectada son estos dos estos dos parámetros me aparecieron cuando yo conecté el USB del plotter para que más o menos entiendan cuál es la conexión pero no hice ningún cambio sobre la conexión o sea yo no hice nada sobre la conexión antiguamente sí se hacían cosas y había ahí que meter mano y ahí se tenían que cambiar los baudios también para que fueran iguales a los del software pero hoy en día no pasa nada con eso ya no se hace nada de eso así que es muy sencilla la instalación y esa es la forma de usar el sistema así que bueno ojalá que les guste les sirva el video y nos estaremos viendo en próximos videos muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!